... Bueno, vamos a entrar rápido, así pueden entrar los tres columnistas. Bienvenido, Pepe Batella. Ustedes les quiero contar, nosotros tenemos un zoom, vemos los rostros de quienes participan del programa y vemos la alegría, y quiero transmitir cuestiones de alegría como la que tiene Pepe Batella, que esta semana estuvo en La Rioja, él vino alertándonos y alentando qué eran los chachos, esta moneda que se va imponiendo en La Rioja, la nueva constitución y su paso por allá, como un hombre de referencia para esto, y a mí me pone muy contento, y creo que él también. Hoy vamos a hablar de lo que es el lavado, que tiene también mucho que ver con Pepe, pero bueno, contanos, aunque sea brevemente, cómo fue tu paso por La Rioja. Pepe. Sí, la verdad es que en esta anomia popular, que me parece que es la ventaja que tiene Milley en este momento, es decir, la incoordinación de la reacción, a pesar de las movilizaciones masivas que hubo, y la no visualización de un horizonte que permita imaginar qué pasa después de Milley, digamos, y qué pasará con el campo popular y su representatividad. Me parece que lo de La Rioja, que de alguna manera plantea la nueva constitución, con referencias directas a la constitución del 49, en el esquema del uso del capital para servicio social, digamos, la constitución del 49, y situaciones como la renta básica universal, que es una cuestión que tiene relevancia en los últimos tiempos, como una cuestión ya constitucional, y la recuperación del Estado como regulador, dicho expresamente en el prólogo de esta constitución, y que fue aprobada, hay que decirlo, por la mayoría popular, los constituyentes eran 36, se elegían 36, 30 constituyentes votaron esto, se opusieron al radicalismo de allá, y lo que sería la oposición en La Rioja es la oposición minoritaria de los liberales mileístas, entre los que están los radicales, el PRO y toda una sarta de partidos, en ese caso minoritarios, pero no ha sido así lo nacional. Pero la importancia es que se planta una situación institucional nueva, que presagia nuevas reformas constitucionales, provinciales, y recupera el rol de los Estados provinciales, que absurdamente el Estado Nacional dejó a las provincias la defensa de los recursos naturales, porque se los entrega, digamos, en el 94, y eso le permite a las constituciones provinciales afirmarse en recuperar esos derechos, y aparecen entonces los derechos a la energía, los derechos al agua, y los derechos a la conectividad como una cuestión esencial. Entonces esa situación va a ser, y va a permitir usar como fundamento esta constitución en reformas constitucionales, que están pendientes en todas las provincias, y eso puede limitar institucionalmente la locura de este Milay que viene a destruir el Estado y viene a romper el Estado-Nación, ¿no? Y parece muy loco, pero los Estados provinciales pueden, con un mandato popular, resistir eso, que es lo que está haciendo La Rioja. Y no hay que dejar solo a La Rioja, hay que difundir lo que están haciendo, porque tienen restricciones presupuestarias fuertes que le está mandando, digamos, los aportes del Tesoro Nacional dejaron de ir, que es lo mismo que le va a pasar a Buenos Aires. Así que eso, unido a que el gobernador de Buenos Aires estuvo presente en eso y se presentó una dupla que abre un horizonte de resistencia, más que de construcción inmediata, pero de construcción política para resistir esto, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue muy importante. Y de alguna manera, como parece que está muy lejos toda la cuestión de modificaciones electorales, a pesar de que falta un año para que haya elecciones de intermedia, pero esta gente va por DNU funcionando y es muy probable que quieran sacar las elecciones intermedias. Entonces, no hay mucho tiempo para andar juntando, digamos, fuerzas y me parece que eso también engloba uno de los temas que me tocó a mí, siendo funcionario, implementar, que es el tema del lavado de dinero y qué pasa con las actividades ilícitas. Y lo que ha sucedido ahí muestra claramente cómo se destruye el Estado. Es decir, se derogó, después se lo reemplaza a Nissen, al doctor Nissen, que era inspector general de justicia, se pone un desconocido en este tema, pero lo que hace es deroga todas las obligaciones que tenía la estructura empresaria y las fundaciones, sobre todo, y las sociedades anónimas globales para conocer los beneficiarios finales. Se derogó fácil, digamos, 15 resoluciones desde el comienzo del año hasta acá y prácticamente se liberó la búsqueda de los beneficiarios finales de las empresas transnacionales y incluso de las nacionales que abren en sociedades offshore, abren sus alianzas que son ellos mismos, pero ponen unas anónimas internacionales y desaparecen y qué hacen con los fondos nacionales y a dónde van y de dónde vienen esos fondos. Entonces, se habilitó además el blanqueo y esa situación genera que Argentina va a ser un paraíso fiscal, situación que ya cuando estuvo Macri de administrador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue denunciado porque llevaba a la Ciudad Autónoma a un paraíso fiscal, la doctora Gil Carbó fue la que hizo la presentación de eso y separó eso, pero ahora están en el gobierno y están haciendo un paraíso fiscal rápidamente que incluye tratarlos como héroes a los fugadores y a los que no pagan impuestos. Entonces, me parece que esas dos cosas, la aparición de una opción popular que puede ser dos personas, dos gobernadores que se van a plantar y van a convocar de alguna manera a otros gobernadores, a pesar de que son aparentemente minoría porque están todos convocados por el pacto de mayo este que sigue dando vuelta, pero eso aparece como una resistencia que hay que apoyar y que no hay que dejarlo solo y que hay que difundir las cuestiones que se han decidido ahí y la perspectiva de resistencia que están planteando y por otro de alguna manera mostrar, denunciar lo que significa el manejo de los dineros negros de la Argentina producto de la evasión y de los ilícitos siendo un paraíso fiscal. Estas son las cuestiones que a mí me quedaron de esa reunión de ahí en La Rioja y que de alguna manera creo que hablen un camino para mostrar opciones que no se ven en este momento pero que sin esas opciones tampoco uno puede andar convocando con notas digamos o con documentos hay que hacer acciones que frenen esto y una esta la que hizo La Rioja con una nueva constitución. No, y ahí hay rescato esta semana rescataba en diálogo con Alfredo Calcaño hijo esto que vos impulsás siempre de que cuando se es gobierno hay que aprovechar no hay que tener vergüenza tener razón dice Pepe Batella y entonces utilizar las herramientas que tiene el Estado para ejercerlas no porque vamos a hacer una revolución pero en los cuatro años se perdieron muchas oportunidades que tienen que ver por ejemplo con el Poder Judicial que se podría haber avanzado con nombramientos con un montón de cosas sin necesidad de tener que hacer una revolución que sí es necesaria pero digo es importante y lo destacamos esta semana que dos gobernadores no es menor la provincia de Buenos Aires y La Rioja avancen con resortes de poder que ellos manejan esto del Canal Magdalena para dar un ejemplo de Kicillof y lo de hacer una nueva constitución ¿por qué no hacerla? la hacen la ponemos y empieza a servir como ejemplo a toda la ciudadanía por eso rescato lo tuyo de que no hay que tener vergüenza que hay que difundirlo y hay que militarlo porque es un punto de acumulación hacia el futuro sí sí yo coincido pero además de eso digamos el respecto a la práctica real de este gobierno que es de la destructiva hay cuestiones que las provincias de alguna manera van a tener que frenar porque nos van a volver a echar del G20 con el tema del lavado de dinero hay una cuestión que nos están mandando nosotros lo sacamos a la Argentina en el año 2014 después de cuatro años de hacer reformas y demás generando un sistema antilavado que de alguna manera ponía traba y esa cuestión está totalmente destruida por las resoluciones que están sacando y el blanqueo vamos de vuelta a la lista gris y la lista gris significa una marginalidad donde todo el que quiera venir que convocan a la inversión y extranjera y demás cuando uno está en la lista gris todo eso le sale muy caro al que quiere venir porque tiene que pasar a nivel internacional y se encarece todo el sistema financiero además de lo que ya está que no nos presta nadie porque estamos en estudio como a nivel global de lo que va a pasar con mi ley pero el tema del blanqueo y demás transformado en paraíso fiscal cuesta salir y cuesta que alguien después venga no van a venir ni los que tengan ganas entonces es una locura lo que está pasando y pueden venir aquellos que no queremos que vengan como habilitar el narcotráfico esto vos lo dijiste apenas comenzaron a correrse estas leyes porque vos trabajaste formaste parte del gobierno kirchnerista en la UIF y conoces bien las dificultades que tiene y también la responsabilidad que tiene un gobierno de impedir que esto suceda porque terminan pidiendo inversiones le permiten a través del blanqueo el lavado y termina perjudicando al país desde todo punto de vista porque no entran quienes deberían entrar entran otros y esto degrada la institucionalidad del país bueno por eso la SAS esa la sociedad que están reconstruyendo que se había dejado de usar incluso con el gobierno de Alalberto la SAS la usaban los monos desde la cárcel armaban una sociedad por día para armar el tráfico del dinero que conseguían que en la actividad del tráfico de todo lo que hacían digamos los delitos en el zona norte del país y los monos en la cárcel armaban SAS todos los días y eso le permitía porque no se discutía de dónde venía el dinero de esas empresas y eso lo volvieron a poner estamos en una situación donde los que van a venir son los delincuentes digamos por eso entonces me parece que es grave porque no y el que lo hace lo sabe porque también tiene una conexión con la delincuencia no vamos a extendernos hoy demasiado con eso pero es así ninguno de los personajes que están tomando estas decisiones desconocen en qué se puede convertir nuestro país pero además el tema de las incluso las empresas digamos institucionalmente presentadas como buenas a nivel internacional cuando se genera el grupo de acción financiera internacional se genera porque esa estructura de empresas en blanco deben competir con el dinero en negro que viene del narcotráfico de los secuestros las extorsiones el tráfico de armas y eso le sacaba mercado a las empresas grandes por eso aparece el GAFI para que ese dinero de alguna manera no sea competidor de la estructura capitalista global que está en blanco diríamos entonces eso Argentina va a entrar en la zona gris por eso se llama zona gris donde esos capitales que son los que de alguna manera armaron el grupo de acción financiera internacional para que eso no compita con ellos y si eso se instala los héroes como le dice mi ley a los evasores y a los delincuentes esos héroes empresarios lo que hacen es digamos elevar los costos de funcionamiento del blanco y obligan a las empresas en blanco a entrar en la opacidad también porque si no no pueden competir entonces se transforma ese país Argentina va a ser un país donde claramente digamos la opacidad va a traer a todo lo que es opaco el dinero opaco que sale de los ilícitos y de la evasión tributaria y eso es lo que convoca al blanqueo este así que vamos a una situación de desastre institucional muy fuerte que no le va a importar a los caputos que están ahí en el sector financiero y digamos de alguna manera van a marginar a la Argentina de la actividad económica normal y les va a salir muy caro a las empresas de estar acá y van a estar todos en negro tratando de hacer negocios opacos digamos a ese mundo vamos Pepe Batera gracias por la alegría que nos transmitís de tu viaje a la Rioja y no porque estuviste todo el año alentando esto además bueno el otro día leíamos a uno de los teóricos de la de la federación rusa hablando de la desconexión ellos le llaman otro nombre así que nos ponemos contentos por tenerte con nosotros y para que sepa la gente que militantes como Pepe están tratando de incidir en cada una de las provincias que quieren escuchar esto y ayudando a las ideas que los mismos gobernadores promueven así que esto nos da alegría porque va a ver la revolución no va a empezar en todas las provincias al mismo tiempo y tampoco si no se tiran ideas no van a ir modificándose así que esto de la Rioja de la provincia de Buenos Aires en principio que pasó esta semana es un dato importante gracias Pepe bueno hasta la próxima hasta la próxima